Desaparece submarino que llevaba a turistas a ver el Titanic. Una alerta se ha dado. Un submarino que llevaba a cinco turistas para ver el Titanic ha desaparecido. La alarma la ha dado la Guardia Costera de Boston. En un comunicado, el portavoz de la Guardia Costera dijo lo siguiente. Un pequeño submarino con cinco personas a bordo ha desaparecido en las cercanías del lugar del naufragio del Titanic. Ahora bien, el Titanic está a casi 4.000 metros de profundidad. Es así que un rescate es casi imposible. Ocean Gate Expedition es una compañía que organiza este tipo de expediciones. Ellos confirmaron que su submarino es el que desapareció. Y explicaron que están haciendo todo lo posible para traer de vuelta sana y salva a la tripulación. En un mensaje al mundo, Ocean Gate Expedition dijo lo siguiente. Toda nuestra atención está en los miembros de la tripulación del submarino y en sus familias. La empresa dijo que ha contado con una amplia asistencia de varias agencias gubernamentales y de otras empresas más para intentar establecer contacto con el submarino. La compañía es la única que tiene un submarino llamado Titán que es capaz de llegar hasta el fondo y ver los restos del Titanic. El costo del viaje por persona es de 250.000 dólares, es decir, 5 millones de pesos mexicanos. Ahora bien, una de las personas que bajó en esta expedición fue Alan por el mundo. Lo intentó a mediados del 2021. Sin embargo, no pudo conseguirlo por una falla en el sumergible. Pero sería en 2022, es decir, un año después, que lo volvió a intentar y sí pudo llegar en esta ocasión y ver lo que queda del Titanic. Lo compartió en un video en su canal. Tras esto él dijo, se logró. El primer mexicano, hasta donde sé, en visitar los restos del Titanic. Tuvimos mucha suerte y hoy se logró. Eso sí, Alan por el mundo dijo la emoción, pero también el miedo que sentía al estar ahí. Ya que si algo sale mal, no hay forma de que te rescaten. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Esperemos realmente que encuentren a las personas y que estén sanas y salvas. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.